Hola a todos jóvenes, yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes y el día de hoy nos encontramos en una obra muy especial. Estamos con el arquitecto Jaime. Arquitecto, muy buenos días. Hola Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un gusto estar aquí en esta casa que ya desde fuera luce muchísimo músculo. Platícanos por favor un poco del terreno, de la intervención, el por qué en una planta. Mira, el terreno como ves tiene un desnivel fuerte. Lo que hicimos aquí fue aprovecharlo y no rellenarlo como sería la lógica de mucha gente. En principio, una porque los clientes teníamos un presupuesto tope. Lo primero que me dijeron para el programa fue, ¿crees que la podemos sacar con estas características en una planta? Dije, va, sí se puede. ¿Qué hicimos? Del nivel más alto de la calle, sacamos un nivel, acomodamos estas rampas, que tengo un desnivel como de 250 de un lado al otro. Ajá. Y nos involucramos, hicimos esta escalinata, pero que no se sintiera como una escalera así como de un metro cincuenta ni nada, sino que también puedes entrar de este lado. De acá a acá son seis metros y tú decides por dónde hacer el recorrido para tener acceso a tu casa. La casa no tiene una estructura o una losa para cochera porque los clientes también lo decidieron así. Y eso para mí me benefició muchísimo el proyecto porque si vi que hiciste una toma desde allá, como la casa como que no se entiende como tal, como que hay que irla descubriendo. Primero por la rampa y después por la escalinata, que llegamos aquí como un hall, nos recibe esta pequeña jardinera, la jacaranda, que en un futuro la idea es que genere mucho más sombra. Y aquí estás como dentro y fuera de la casa, ya estás como en un primer espacio de bienvenida. Excelente. ¿Dos cincuenta metros de diferencia del nivel, del punto más alto al más bajo? Dentro de, en la calle. Casi eran tres metros, como dos ochenta. Sí, se siente, se siente aún más. Restricciones laterales también, ¿verdad? Que te permiten que la pieza quede aislada. Exactamente. Aquí, por reglamento que hay en el fraccionamiento, tenemos que respetar tres metros en colindencias laterales, posteriores son seis y frontales también son seis, pero nosotros dejamos mucho más para hacer la pendiente y esta pequeña explanada. Excelente. Cómo se empieza a ver aquí como una plataforma, ¿no? Y el nacimiento, pues es atemporal. Es por la época. ¿Y los materiales? Porque estamos habiendo materiales aparentes, la piedra, el concreto. Mira, allá donde te diriges está escondida una puerta de servicio. Ahí es donde rompemos los dos materiales. La piedra, en la casa, es el 25% de las fachadas. Y esto también es por reglamento. Entonces, ¿qué hicimos? El concreto también está un poco blanqueado. Porque el reglamento también te pide que las superficies sean blancas. Entonces, ahí con el comité de arquitectos hicimos alguna prueba y este fue el que me aceptaron. Es una combinación de cemento gris con cemento blanco. Luego, siguiendo lo horizontal de la casa, continuamos con esta misma piedra de la región, simplemente haciendo unas entrecalles con acero para darle un poco más de formalidad. ¿Qué dices? ¿Que está oculta una puerta por ahí? Por acá. Ah, ok, ok. Es una puerta de servicio, pero si tú estás en la entrada principal y giras hacia la derecha, lo ves como algo perdido, no como la puerta ahí que se ve una puerta de secundaria. Claro. Entonces, esta era la intención. Este muro lo inclinamos para que en mi acceso se enmarcara bien la jerarquía. Y como los ángulos que traemos en la explanada, como que se traducen también al muro de acceso. Te invita. También es muy elegante cómo la proporción del muro se vuelve la misma. Si te fijas aquí, hay una pequeña inclinación para que la visual fuera la misma de estos 22 centímetros más o menos que tenemos. Porque la loza es reticular y hay una manera de absorberla, pero seguimos como respetando los ángulos muy sutiles que hay en la casa. Buenísimo. Pasamos. Por favor. Pasamos, jóvenes. Aquí la intención es que al abrir la casa ya te reciba un remate visual hacia la vista que tenemos hacia el cerro o al campo de golf. Y está muy padre porque conforme van pasando las estaciones del año, el paisaje cambia. En lluvia se ve un verde padrísimo. Ahorita si ves ya por el otoño, como hay esos tonos ocres y diferentes. Entonces tienes un cuadro natural padrísimo. Y al entrar aquí al hall me recibe este árbol con esta jardinera como un respeto también a los paisajes y a las vistas. Pero aparte de generar luz, me genera un remate visual natural. Y aquí a la derecha es un taller. La propietaria es pedagoga. Entonces aquí como que integran muy bien las actividades con sus hijos y tenemos este protagonista dentro de la casa. Si lo usas como estudio, pues tener esto natural, pues sin querer te da más tranquilidad. Está excelente. ¿Qué orientación tenemos en el terreno? Es oriente, poniente. Está en esta dirección. Sur, norte. Ok. Entonces toda la luz, todo el calor viene más de este costado. Fue una petición de los propietarios que querían una casa con una temperatura cálida, pero también se quería aprovechar la vista al campo de golf. Y entonces ahorita en invierno sí entra la luz de esa manera, pero en primavera pasa arriba de la casa. Si quieres, continuamos aquí por este pasillo donde hicimos un cambio de material. Aquí pusimos un deck de madera, como que se sintiera como si fuera como un puente como natural, como más selvático en esta zona. Estos son perfiles soldados, tres, uno tras otro, para dar, que se vieran esbeltos, porque este perfil en realidad no existe en el mercado. Ya sabes, en obra tienes que andar ingeniando qué hacer, para que también tuvieran el mismo grueso del muro que viene desde allá. Y funcionan como esos parasoles que comentas. Exactamente, y también te dan un bonito dibujo aquí en el piso. Van filtrando muy bien. Y en la noche... Interesante cuando los clientes te hablan de lo que buscan en la temperatura. Claro. Sí, y la casa sí es caliente. En la noche está padrísimo porque tenemos unas luces indirectas y te ilumina el camino. Y por este lado tenemos un family. Y está cerrado al visitante, pero ellos, por la diagonal que le pusimos a la celucía, siguen teniendo la vista al campo. Pero si por algo hay algo que es desordenado o tirado, el visitante no lo ve directamente. Entonces, llegamos a este espacio, que es la sala y el área del comedor. Y si te fijas, el rectángulo enmarca muy bien un paisaje natural y hace que tengas unas vistas, yo creo que, muy buenas. ¿Qué fue lo que se buscó en contra? Pues sí tengo algo del poniente, pero ni modo que hacer la casa al revés. Aquí sí sacrificamos la temperatura y se la dimos el valor a las vistas. Genial. Pero fíjate, ahorita son las 11 de la mañana, el sol nos está impactando detrás, ¿verdad? Sí, ahorita ya está como a 45 grados. Ok. Entonces, pues durante la mañana, la casa va a ser muy sombreada. O sea, el ambiente empieza a impactar después de las 3 de la tarde acá, bajan las cortinas, me imagino. Sí, y la ventaja es que cada cortina son automáticas y las puedes mediar como quieras, ¿no? Quieres bajarla a media altura, sigues teniendo vistas y estás sentado en el comedor, pero ya tienes una visera artificial que te ayuda bastante. ¿Nunca pensaste en extender la loza, o sea, la misma caja para generar el...? Eso lo hicimos en la habitación principal. Ok. Aquí, el área de convivencia como una terraza no se quiso enviar para este lado, por una por restricción ya del jardín. Y como en la casa tenemos una planta, estoy en exactamente la restricción posterior. Entonces, mandamos un patio para este lado que en cualquier época del año va a tener sombra. Ah, ok, claro. Es que el terreno es de mil metros, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, el hacer la casa, ¿es una planta cuántos metros cuadrados de construcción? Tenemos echados 4.20 y con algunos volados se va hasta 4.50, pero realmente habitables son 4.20. Entonces, claro, la huella es... Sí. Y este lado está la cocina. Esta cocina, mira, aquí está el family, que habíamos hablado anteriormente. En el área de donde estés, si volteas, sigues teniendo tu cuadro natural. Aquella zona. Y la cocina también está muy padre. Es el área más fresca de la casa, ya que también se encuentra entre los patios interiores. Entonces, no nada más es la vista que ya tenemos natural del fraccionamiento, sino también se buscó generar diferentes remates visuales naturales para que toda la casa tuviera como una sensación distinta. Y también la sensación de temperatura es distinta. Entonces, ventilas muy bien por ahí o ventilas por el otro lado. Entonces, si ves parado aquí, pues tienes una vista muy padre. Y te queda directo la sala familiar. Entonces, pues haces una zona de convivencia íntima muy interesante. Este espacio es súper agradable. Sí, si te fijas cómo el concreto, a pesar de ser un material muy, con demasiado carácter, la casa se siente cálida. Es que la madera, ¿no? Cómo estás jugando todo el tiempo. Con algunos acentos. Sí, es para equilibrar precisamente la materialidad. Y lo que se me hace también muy interesante es que cuando entramos, llegamos por aquí, por este pasillo, esta pieza funciona como un centro, ¿verdad? Este es el, como podría llamarse el corazón de la casa. Toda la casa está como dividida en cuatro pasillos. Entonces, este es un pasillo que viene como familiar o servicio, pero también al abrir esa puerta, pues también tienes el mismo remate visual, natural. Entonces, de aquí donde yo estoy parado, me puedo ir al taller, zona íntima o cocina, y de cocina brincarme a zona social. Pero la zona social tiene su entrada directa, que es el pasillo por donde entramos. Exacto. Sí, entonces, pero todo se comunica como si fueran unas manzanas, ¿no? De una ciudad, de cómo te va guiando, como si fueran unas calles. Ajá. Y vas descubriendo nuevos remates. De donde estás ahorita, para acá, pues tenemos el remate de la piedra, que es la misma y es el muro que se mete de afuera. Pero la entrada de servicio es donde estás tú, ¿no? Sí. Es en tu calle. Exactamente. Y llegas aquí y ya, si no quieres, si hay un evento con, de algún familiar tuyo, pero tú ya quieres llegar directamente como a descansar, giras a la derecha y llegas a tu zona privada, ¿no? Entonces, también tus recorridos, aunque sea una zona independiente, una entrada independiente, pues también tienes como que este mismo jardín o patio, que se repite del patio principal. Como que juegan los dos ahí como el protagonismo ahí se lo andan peleando. Y miden lo mismo. Aquel es totalmente encerrado o cuadrado y este patio se transforma ya en una terraza por la cual puedes bajar al exterior. Si quieres, en un momento bajamos y vamos a darnos una vuelta aquí al área de recámaras. Y si te fijas, todos los pasillos, aunque es la misma casa, son distintos. El que va a la zona íntima es piedra y madera. Ok. Ya aquí ya te metes a inconscientemente algo más cálido. Está muy, muy bien la distribución, ¿no? Cómo tienes este ingreso tan importante, franco, social, pero ambos con el mismo remate, como dices, ¿verdad? Aquí yo llego, si no quiero pasar a la fiesta, entro por aquí, giro y me voy hacia el área de habitaciones. Así es. Entonces, remate otra vez. Remate. Y esto está muy padre porque también este es un muro de madera. Entonces, si nosotros cerramos la puerta, cerramos las dos puertas, por ejemplo, se genera el muro, ¿no? La continuidad, claro. Exactamente. Ya solo los identificas por las manijas, ¿no? Ajá. Pero está padre porque también al abrir, mira, si quieres, también nos va a recibir otro patio. Ok. Mira, esta es una recámara que ahorita se transformó como en una oficina, pero ve cómo allá también nos recibe un patio. Y ahorita es una recámara, pero que se adecuó para hacer una oficina personal. Excelente. O sea, las recámaras no ven hacia la calle. No. Porque tienen este filtro del patio. Exactamente. Y si te fijas ya por el otoño, como el árbol ya ya está ahí mutando. Y aquí un detalle muy padre de los propietarios que dejaron el otoño al natural. Y este patio originalmente es un refugio como para los niños, que tuvieran su propio espacio, su propio jardín, su propia terraza. Y aquí cambian al negro. Y aquí cambian al negro. Y mira, aquí tenemos la otra recámara. Me encanta como los árboles son muy protagonistas en el proyecto. Como giraste a abrir y también nos recibe este remate visual y es la recámara de uno de los hijos. Y con que no tenga la vista, la protagonista que es hacia el campo, pero tienes tu patio. Entonces eso, la cabecera, por eso se puso en esta posición, para enmarcar la vista hacia allá. ¿Quieres que labramos? Sí, sí, claro. Muy generoso. Muy generoso. Unos buenos tiranosarios, Rex. La casa está llena de arte, de arte mexicano. Andriachi. Sí, entonces también ventilas y tienes todo este remate. Mira qué padre está. Y también, cuando es primavera, que el árbol está totalmente tupido, en primavera me ayuda bastante la incidencia solar, generando sombra. Claro. Y ahorita en el otoño, pues me ayuda porque pasa el calor y ya la casa ya no se siente fría. Ajá. Entonces como que vas jugando sin querer ahí con la temperatura. O con querer, quizá también, porque el patio es completamente este, ¿no? O sea, ahorita ya está girando el sol y se está yendo hacia el sur. Sí. Entonces los árboles caducifolios funcionan como, o sea, generan gradación, pues, ¿no? En la incidencia solar. Sí. Y para acá, si te fijas, el negro también le da muchísima profundidad al patio. Exacto. Hace que pierdas la proporción. Ajá. Pues está, está padre. Ya, 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 ya. Un liquidámbar es el árbol, ¿no? Comentado. El árbol, sí, liquidámbar. Ajá. Entonces, este es un área de un walk-in closet. Ajá. La luz es muy tenue por arriba. Pero muy vasta también. Y llegamos al baño. Y está padre porque cuando te bañas, ves, bueno, en primavera ves lo tupido del árbol. De la escopa del árbol. Exactamente. El mismo material en los muros, este azulejo. Sí. Todo. Íbamos a ponerlo en plafón, pero ya sentimos mucho abuso. Entonces, ya. Está bueno cómo juegan con el cambio de materiales, ¿no? La madera. Aquí el cemento. Si te fijas, ahorita que abrimos, cómo circula el aire. Ya. Al estar abierta allá y aquí, que es el mismo remate, ya le da un respiro natural a la casa. Tal cual. Es cierto. Mira, aquí, pues siguiendo con la idea, ¿no?, de los remates. Abres la puerta y encuentras el mismo remate del que hemos venido hablando. Los materiales, los mismos. Y esta es la habitación principal. Aquí sí tenemos lo que me comentabas anteriormente del marco. Más porque es una habitación. Y aquí, pues sí tenemos que cambiar un poquito la temperatura. ¿Sabes cómo se siente fresca? Entonces, aquí también abres y tienes una terraza. Y de este lado. Claro, aquí está la terraza, ¿no? Entonces, la pieza aquí se hace hacia atrás. Exactamente. Ok. Aquí, con la misma idea que te expliqué anteriormente, pues también este muro se cierra. Entonces, no ves puertas. Solo tu acceso principal, que es este, que estos 250 me ayudan a modular, pero no abrir y ver luego la cama. Entonces, como que lo vas descubriendo y ya aquí tú no sabes ni dónde está el baño, dónde está el vestidor. Cieras y lo abrimos y hasta el fondo está el baño. Y volvemos a tener un pequeño patio o muy pequeño patio o jardinera, como se puede llamar. Y aparte de vista, me ayuda como ventilación. Lleno de luz los baños. Así es. Si te fijas, es una casa muy, muy sencilla, muy práctica. No está, no es ostentosa la casa. No quiere aparentar algo que no es. Es como, yo lo puedo llamar como muy honesta. Sí. Los baños de un, bien proporcionado, las recámaras, no, no se necesita más. Tal cual. O sea, este espacio mide que como un 3 por 2, 50. 2, 80 más o menos. 2, 80. Y si te fijas al girar, ahorita que salgas del baño, y la puerta está abierta, pues seguimos teniéndola ahorita. Entonces está súper agradable, ¿no? La terraza aquí Lo que nos ayuda aquí es mucho el vidrio Para seguir la forma que traemos cuadrada Aunque es una terraza pequeña, está muy agradable Sí ¿Cuánto mide? Como unos 50 Yo creo que sí Por 4 Ah, es 4, la habitación Es lo que te iba a preguntar ahorita 3.90 más o menos La vista increíble ¿Y de jardín entonces cuánto quedó? ¿5 metros? No, tenemos 8 metros A partir de este Del paño tenemos 8 metros Por el ancho natural del paño Ah, o sea, no, no, no 8 metros sí está bastante bien Sí Excelente Y haces la misma estrategia de la loza aquí, ¿no? O sea Así es La terminan delgada Ahorita la vamos a ver desde afuera Y luego se va engrosando Sí, pues para Para perder el pretil Ya Ya Si quieres Ahorita le Si quieres podemos salir a Al patio Al que está aquí afuera de De la cocina ¿Qué bien se ve que todas estas son piezas? O sea, es un vidrio Grande ¿Cuánto mide esta pieza? ¿260 por Por 2 No, por 3.50 3.70 3.80 3.80 Es como que apenas la medida máxima de La hoja más grande Pero sin ser jumbo O sea, de la Ok, ok, ok De la tradicional Es como que la razón es CC por Antarctica Films Argentina